¿Cómo es, amigas, amigos? Esta vez vamos a ver datos y curiosidades sobre el estado de Oaxaca. ¡Comenzamos! Oaxaca proviene del náhuatl huajyacac, un nombre impuesto por los conquistadores mexicas en el siglo XV. Huaj significa huaje y yaca significa nariz. Por ello, Oaxaca significa en la nariz de los huajes o en la punta de los huajes. Oaxaca es el estado más grande del sur de México. Con 93.700 kilómetros cuadrados, ocupa el quinto lugar nacional y abarca el 4.8% de su superficie total. Tiene un tamaño similar a Hungría o Corea del Sur. Este estado es famoso por sus productos artesanales. Entre ellos se encuentran los alebrijes, figuras de madera pintadas con colores vivos, la orfebrería, joyas de plata y una gran cantidad de diseños textiles indígenas. Los españoles llegaron a lo que hoy es Oaxaca en el año 1521, iniciando la conquista de la región. La primera iglesia en edificarse fue el Templo de San Juan de Dios, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Este templo es considerado el más antiguo de Oaxaca y uno de los primeros ejemplos de la arquitectura religiosa en México. Las culturas predominantes en Oaxaca antes de la llegada de los españoles fueron la Zapoteca y la Mixteca, quienes desarrollaron una gran arquitectura, escritura, conocimiento astronómico y matemático. Tuvieron conflictos con los mexicas quienes fundaron Oaxaca para vigilar la conducta del rey Zapoteca Cocijoesa. Con la llegada de los españoles, el rey Zapoteca ofreció vasallaje al imperio español, y su territorio fue incorporado a la Nueva España. Oaxaca es el estado de la República Mexicana con más municipios. En su división territorial cuenta con la impresionante cantidad de 570 municipios, es decir, la misma cantidad de municipios que Puebla, Veracruz y Jalisco combinados, que son los estados con más municipios detrás de Oaxaca. Oaxaca es la vigésima economía más grande de México, con un PIB nominal de 23.800 millones de dólares. Tiene una economía similar a Bosnia y Herzegovina o Georgia. En cuanto a economía por habitante, tiene un PIB per cápita de 5.600 dólares, es decir, comparable a la riqueza de países como Paraguay o Jamaica. Oaxaca fue de las primeras ciudades españolas en México. Desde el 1521 su población se ha multiplicado a más de 700.000 habitantes. Algunos de los lugares más interesantes de la ciudad son la Catedral Metropolitana, el Mercado 20 de Noviembre, la Basílica La Soledad, el Jardín Etnobotánico, el Zócalo, el Mercado Benito Juárez, el Ex Convento de San Pablo, el Museo Sitio Casa Juárez, el Museo Textil, el Llano, el Mercado de Artesanías y muchos lugares más. Oaxaca posee las únicas cascadas petrificadas de México, mejor conocidas como hierbelagua. Se llaman así debido a sus aguas termales, con altas concentraciones de minerales. Estas formaciones rocosas se formaron gracias a los minerales de carbonato de calcio, que se depositaron a lo largo de los siglos por sus aguas. Los sitios arqueológicos más importantes de Oaxaca son Monte Albán, por ser la antigua capital zapoteca, una de las primeras ciudades de Mesoamérica, con una arquitectura monumental y una vista panorámica a los valles centrales. Mitla, por ser el centro religioso zapoteca y mixteco, con una arquitectura única, por el uso de grecas geométricas hechas con miles de pequeñas piedras. Y Yagul, por ser una ciudad de estado competitiva e independiente. Coyotepec, Arrasola, Teotitlán y Santiago Matatlán son pueblos de Oaxaca que se distinguen por sus tradiciones, artesanías y gastronomía. Coyotepec hace alfarería negra, Arrasola crea lebrijes de madera, Teotitlán teje tapetes y textiles de lana, y Santiago Matatlán es la capital del mezcal. El expresidente Benito Juárez nació en Oaxaca en el año 1806, de origen zapoteca, se graduó de abogado y tuvo una extensa carrera política hasta llegar a ser presidente de México varias veces. Entre los años 1558 a 1872, enfrentó situaciones tan complejas como la guerra de la reforma y la intervención francesa a México. Murió en el año 1872 y es considerado el benemérito de las Américas. Aunque Oaxaca es la quinta entidad federativa más extensa de México, es la décima más poblada, pues su territorio se encuentra habitado por 4 millones 132 mil habitantes, una población similar a países como Panamá o Croacia. La gastronomía de Oaxaca es una cocina diversa, regional y ancestral, basada en maíz, frijol, chile, chocolate y el quesillo, mejor conocido como queso Oaxaca. Sus platos más característicos son el mole oaxaqueño, la tlayuda, los chiles rellenos, el caldo de piedra, el tazajo, la cecina enchilada, los chapulines, los tamales oaxaqueños, las empanadas de amarillo y las enfrijoladas, de dulces las alegrías, los gaznates, el nicuatole, la leche quemada y la nieve de tuna, y de bebidas el tejate, el mezcal y el agua de chilacayote. Algunos de los oaxaqueños que han logrado la fama nacional e internacional son, la cantante y compositora Lila Downs, la actriz Yalitza Paricio, la directora Ángeles Cruz, el beisbolista Vinicio Castilla, los pintores Rufino Tamayo, Rodolfo Morales y Francisco Toledo, José Vasconcelos, los compositores Macedonio Alcalá, José López Alavés y Máximo Ramón Ortiz, los hermanos Flores Magón y muchos más. El expresidente Porfirio Díaz nació en Oaxaca en el año 1830, fue un militar y político mexicano que gobernó el país por 35 años, desde el 1876 hasta 1911, con una breve interrupción. Durante su presidencia se logró muchos avances económicos, paz y modernización del país, sin embargo tuvo muchas políticas totalitarias y dictatoriales, que culminaron con su derrocamiento en la revolución mexicana. Según el censo de 2020 del INEGI, el 32% de la población oaxaqueña es indígena, esto significa que Oaxaca es el estado con mayor proporción de población indígena en el país. De los 570 municipios que tiene, 418 son predominantemente indígenas, y es el hogar de 18 de los 65 grupos étnicos que habitan en México. Oaxaca es el estado con mayor biodiversidad en México, con más de 10.000 especies de flora y fauna, tiene casi todos los tipos de ecosistemas del país, y una gran diversidad de pisos geográficos que posibilitan esta riqueza natural. Ocupa el primer lugar en riqueza de aves, reptiles, anfibios, plantas con flores, helechos y orquídeas. Al menos el 28% de su población habla una lengua indígena, lo que representa el 11% de los hablantes a nivel nacional. Se hablan al menos 16 lenguas indígenas, por lo que también Oaxaca es uno de los estados con más gente bilingüe y trilingüe en México. Oaxaca es uno de los focos turísticos más importantes de México. Debido a su gran riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica, se calcula que anualmente recibe entre 3.5 a 4 millones de turistas, lo que lo posiciona en el sexto lugar entre los estados con mayor afluencia turística en el país. El escudo de Oaxaca es un lienzo rojo que simboliza las luchas por la libertad. Tiene 7 estrellas que representan las regiones del estado y el escudo de México encima. Dentro de un óvalo blanco tiene el lema de Benito Juárez. También tiene el glifo de Huachacac, el origen del nombre Oaxaca, el perfil de un palacio de Mitla, la Cruz Dominicana y dos manos rompiendo cadenas. Oaxaca es uno de los estados con los relieves más diversos del país. Al norte y al sur se encuentran las llanuras, y en sus elevaciones convergen la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas y el eje neovolcánico. Su montaña más alta es el Cerro Nubeflán, de 3.750 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la montaña no volcánica más alta de México. La música de Oaxaca es tan diversa como su cultura. No es de sorprender que algunas de las canciones mexicanas más reconocidas han salido de este estado, con temas como la Zandunga, la Martiniana, la Llorona, Dios nunca muere, Canción Mixteca y muchas más. Debido a su relieve, Oaxaca no posee grandes lagos naturales. Sin embargo, posee grandes cuerpos de agua, como el embalse del Temazcal al norte, que es el tercer cuerpo de agua más grande de México. También el embalse Benito Juárez al sur y sus grandes albuferas, como la Laguna Superior, la Inferior y la Laguna Mar Muerto. El árbol del Tule es un agüehuete o sabino que se encuentra en el pueblo de Santa María del Tule. Es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo, con 14 metros. Tiene una edad estimada de 2.000 años y una altura de 35.4 metros. Oaxaca es uno de los estados más diversos climáticamente del sur sureste de México, ya que tiene en su mayoría climas tropicales, climas oceánicos y de alta montaña hasta climas semiáridos. Esta diversidad posibilita su gran cantidad de paisajes, muy diversos a lo largo de todo el estado. Oaxaca posee una línea de costa de 568 kilómetros frente al Océano Pacífico. A lo largo de su costa hay distintas localidades y las más famosas son, bahías de Huatulco, Puerto Escondido, Puerto Ángel y Salina Cruz. En Oaxaca los festivales más importantes son, el Día de la Virgen de Guadalupe, el Día de Muertos, el Día de la Virgen de Juquila, sus fiestas patronales, los carnavales, las velas, las mayordomías y la guelaguetza. Esta última es considerada la mayor fiesta folclórica del continente americano. En tierras oaxaqueñas se producen principalmente mangos, del cual es el primer productor nacional. También es el segundo productor nacional de miel y produce importantes cantidades de mezcal, el café con denominación de origen el café pluma, el limón persa, el maíz, el frijol y muchas cosas más. Oaxaca forma parte del gran cinturón de fuego del Pacífico, el área más sísmica del planeta. En el caso de este estado su sismicidad es provocada por la placa de Cocos y la placa norteamericana. Esto también creó su gran cantidad de montañas y la presencia de la gran fosa mesoamericana, que alcanza profundidades de hasta 6.600 metros bajo el nivel del mar. Durante la época virreinal, Oaxaca se llamó Antequera por más de 300 años. Se le dio el nombre de Antequera debido a que la geografía y edificaciones les recordó a los españoles a la ciudad andaluza del mismo nombre. Antequera proviene del romano Anticaria. Con la independencia de México se decidió volver a las raíces prehispánicas y se cambió a Antequera por Oaxaca. Oaxaca tiene seis pueblos mágicos. Capulalpan de Méndez, en las montañas al norte de su capital. Mazunte, un pueblo costero al sur del estado. Huautla de Jiménez, ubicado al norte. San Pedro y San Pablo Tepozcolula, ubicado al oeste. San Pablo Villa de Mitla, ubicada al este de su capital. Y Santa Catarina Juquila, ubicada en sus montañas al sur. Durante las excavaciones de las ruinas de Montalbán ocurrió uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en su tiempo. El hallazgo de la tumba 7. Una tumba intacta del siglo XIV con objetos de oro, jade y turquesa. Que son la muestra más perfecta de arte y joyería zapoteca de su tiempo. Y bueno, este ha sido el video de Oaxaca. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. No se olviden de compartir estos videos porque eso me ayudaría mucho a continuar con esta serie. Ahora no sé si haré un video de imperios que no existen porque esa serie la he dejado descuidado un tiempo o de algún país nuevo o un remake de algún país de Latinoamérica. No sé. Algún estado de México va a ser después de un video de estos. Y el estado de México que seguirá será uno de centro. No sé si Guanajuato. No sé si Michoacán, que me lo han pedido bastante. Así que ustedes me comentarán el estado que tenga más menciones, por así decirlo, que sea del centro. Ese va a ser el que seguirá. Bueno, ustedes me dirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!